Punto Info, la universidad es noticia. Iniciativa muy importante porque lo que intenta justamente el programa de ingreso, que data de más de 25 años de historia en esta universidad, es de aproximar a nuestros estudiantes a las diferentes carreras, a las diferentes temáticas y esta experiencia lo que tiene es pensar esa forma de aproximación y de vinculación entre el nivel anterior y el ingreso a la universidad de una manera diferente, discutiendo algunos tiempos distintos, presencias con otras características. Hoy a la mañana dimos inicio en donde con la profesora Isabel Molina trabajamos en un diálogo revisitando y recuperando lo que significa ser universitarios del litoral, cómo nace nuestra universidad, los antecedentes, el legado de la reforma del 18, los postulados de esa reforma y cómo se materializan en el edificio de rectorado por un lado, el rol que tiene justamente ese espacio del co-gobierno, el paraninfo, y cómo nuestra facultad también se fue transformando, porque lo que conversábamos hoy con los estudiantes, que si bien cumplimos este año 33 años como facultad, tenemos una larga historia como institución educativa porque data de mediados del siglo XX. Ahora se van agregando más carreras, no solo de esta facultad, sino de todas las facultades que forman parte de nuestra universidad o de la mayoría de ellas, y bueno, la universidad tiene esa vocación de autoevaluarse de manera permanente, de generar cosas nuevas, de hacer propuestas nuevas e innovadoras con un propósito, que es mejorar justamente ese tránsito entre la escuela secundaria y la universidad, y sobre todo lo que significa transitar los primeros años en una universidad que el año pasado cumplió 100 años de vida. En la Facultad de Humanidades tenemos aproximadamente 40 estudiantes de la carrera de profesorado de matemáticas y unos 80 estudiantes de la carrera de profesorado y de licenciatura en letras, así que alrededor son unos 120 estudiantes, capaz que un poquitito más.